Música Exactamente a las 7 con 40 minutos vamos a la comunicación en vivo como cada mañana con el Ministerio de Energía y Minas Ahí se encuentra desde muy temprano Bernardo Espinosa para actualizarnos de la situación electroenergética en todo nuestro país en esta jornada de lunes Bernardo, listo ya, adelante, te escuchamos, buenos días Buenos días Yanela, saludos para ti, para todo el equipo de la emisión, también a la teleaudiencia, a los equipos de realización del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba a esta hora sintonizan la señal que se origina en vivo Estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional Compañeros, en las últimas 24 horas ha sido una operación compleja en la operación del sistema atendiendo al déficit en capacidades de generación Es la causa principal de los apagones, de las afectaciones que han ocurrido en el país en la jornada precedente Esta última madrugada no fue posible cubrir las demandas de energía eléctrica de la nación Pero con más elementos, con más detalles de lo que ha acontecido en las últimas 24 horas Y muy importante, lo que se ha estimado, lo que se ha calculado acá en el despacho nacional de carga Para este lunes, la operación del sistema en este día Estos detalles los trae el Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas El ingeniero Lázaro Guerra Hernández Lázaro, buenos días, como siempre, bienvenido Buenos días para ti Bernardo y un saludo para todos los televidentes y los residentes El día de ayer, la afectación al servicio incluso fue superior a lo que habíamos previsto Llegó a ser 859 MW El comportamiento de la demanda se ha ido incrementando O sea, ahí llegó la demanda máxima a ser más de 3200 MW Es una demanda bien elevada El efecto de las temperaturas realmente incide También un nivel de afectación que también hace O sea, tiene su efecto en el incremento de la demanda Y eso hizo que la máxima afectación fueran 859 MW Y no fue posible cubrir la demanda en la madrugada Ahora en estos momentos la afectación ha ido disminuyendo Porque dijimos que entre semana Entre 7 y 20 minutos y 8 de la mañana Hay una disminución importante de la demanda Pero no fue posible cerrar la carga en la madrugada Y estamos estimando con el día La afectación llega a los 550 MW Y en la máxima demanda La disponibilidad pronosticada son 2450 MW con 3200 MW de máxima demanda El comportamiento de la demanda del día de hoy O sea, como por el comportamiento de la temperatura Debe ser elevado también Estamos esperando 3200 MW que es un déficit de 750 MW con 820 MW De máxima afectación En cuanto a la disponibilidad Lo que está marcando O sea, la disminución de la disponibilidad Es el efecto del combustible O sea, hay un nivel de indisponibilidad Por combustible en la generación distribuida Ahora mismo tenemos la central flotante aquí De regla también sin combustible Que también se va a resolver el problema En transcurso de la mañana Pero indiscutiblemente eso es lo que está marcando El mayor nivel de indisponibilidad Tenemos dos unidades De la generación térmica Que están fuera de servicio por avería La unidad número 8 en María Y la unidad número 1 en Santa Cruz Esta última debe estar Para que sea entregando energía Para la máxima demanda del día de hoy Y la unidad número 8 en María No la estamos considerando Para la máxima demanda Pero en algún momento de la noche Madrugada próxima Pudiera incorporarse nuevamente al sistema El resto de las unidades Están entregando energía Al sistema eléctrico nacional Lo que está marcando Repito Es el déficit de combustible O sea, la falta de combustible La generación distribuida Que disminuye la disponibilidad Integral del sistema Y eso hace que se incrementen las afectaciones Ese incremento de las afectaciones También tiene un efecto En el comportamiento de la demanda En la medida que se incrementen las afectaciones También la demanda Tiene a incrementarse por las coincidencias Y además el tema de la temperatura Que está siendo bien elevada Y la combinación de estos elementos Hace que la demanda sea bien elevada Y haya una disminución De la disponibilidad por esta causa Y bueno, las afectaciones se han incrementado Hoy estamos estimando 820 MW Un poquito por abajo De lo que tuvimos el día ayer Que fue 859 MW Y en el mediodía Estamos estimando 550 MW Estas máquinas que están fuera En este momento Me refiero a Mariel 8 Santa Cruz 1 Que han salido en las últimas horas Lázaro, ¿pueden incorporarse Para la jornada de hoy? Sí, la unidad número 1 Santa Cruz Para la máxima demanda De estar en servicio nuevamente Y la unidad número 8 Mariel No estamos considerando Lo repito Para la máxima demanda Pero a finales de la noche Madrugada Y precios de madrugada Si pueden incorporarse nuevamente Llama la atención Lázaro La cifra de la demanda Reportada en las últimas 24 horas 3200 MW Es un número importante Un número elevado Sí, la demanda está siendo elevada La combinación de la temperatura Con un nivel de afectación Evidentemente Hace que los valores De máxima demanda La tendencia ha sido A ir incrementándose Eso por supuesto se traduce También en un nivel de afectación Mayor que lo que dije antes Y en este contexto La indisponibilidad de combustibles Evidentemente Marca también la operación Sí, la combinación Del incremento De las demandas Con la disminución De la disponibilidad Fundamentalmente Por el tema de combustibles Tenemos unidades fuera Pero en general Lo que está marcando La baja disponibilidad Es la indisponibilidad Por combustibles Que tanto en la generación Estribuida Como en una parte De la central Gracias Siempre a usted Al compañero director general El ingeniero Alfredo López Valdés También hoy nos acompaña El director de generación térmica De la Unión Eléctrica El ingeniero Dier Guzmán Pacheco A todo el equipo Que está en este minuto Acá en el despacho Nacional de carga Gracias Por esta actualización Para la emisión De buenos días Y también Para el sistema De la radio cubana Como lo ha explicado El compañero Lázaro Guerra Hernández Una jornada Compleja La de este lunes Por déficit En capacidades De generación Marcado este En un elevado Por ciento Por la indisponibilidad De combustibles En máquinas De la generación Distribuida Lo que se ha pronosticado Lo que se ha concebido Para esta jornada De afectaciones Por déficit En el horario diurno En la media Como se le dice acá En el despacho nacional De carga Será de unos 550 megawatts Y en la noche En los momentos De máxima demanda La afectación Calculada Podrá alcanzar Los 820 megawatts Importante Que la población Se mantenga informada A través de los canales Establecidos Por la unión eléctrica En cada una De las provincias Del país Para que conozca En tiempo real La situación Del sistema eléctrico Nacional Y sobre todo La programación La rotación De los circuitos Atendiendo A la planificación Realizada Ante las capacidades De generación Disponibles Con que cuenta El país En este día Yanela Y compañeros De la radio Jornada compleja Hoy En la operación Del sistema Eléctrico Nacional Atendiendo Al déficit De capacidades De generación Siempre agradecemos A la teleaudiencia Y a los oyentes La atención Prestada De inmediato La señal Regresa Estudios